Sepia es una marca de moda para el día a día, pero con tecnología para hacernos el día a día mucho más fácil. Son prendas pues que necesitan muchos menos cuidados, son prendas que no se arrugan, que no se manchan, que no acumulan olores y son prendas que además nos van a dar mucho confort. Son prendas elásticas, transpirables, que no nos dejan marca de sudor y que además todo lo producimos de forma sostenible y de forma local. Todas las propiedades de nuestras prendas las conseguimos a través de un proceso de innovación y de desarrollo. Tenemos un equipo interno de ingenieros y de investigadores que nos ayudan a poder diseñar todos estos materiales para que las prendas tengan todas las características que estamos buscando. Todos los productos que tenemos los desarrollamos con materiales reciclados y además son materiales que se pueden volver otra vez a reciclar, con lo cual conseguimos prendas circulares que de una prenda podemos volver a sacar la siguiente prenda y además lo hacemos añadiendo todas estas funcionalidades que estamos buscando en los productos para que sean muy buenas para el usuario pero que también puedan ser buenas para el planeta. La idea surge en el año 2016, yo en esa época estaba trabajando en investigación desarrollando precisamente materiales innovadores dentro del sector textil y veía que podíamos hacer prendas para vestirnos todos los días de una forma mucho más inteligente. Empezamos dentro de una aceleradora que se llama lanzadera y ellos están en Valencia que fueron los que fueron financiando las primeras fases de desarrollo de la compañía y bueno pues años más tarde ya entraron dos fondos de inversión que fueron los que nos ayudaron a establecer la estructura de crecimiento de la empresa y también nos hemos ido financiando a través de otras herramientas como por ejemplo a través del Banco Santander que han sido financiadores también nuestros y que nos ayudan a poder invertir en stock, en poder tener productos que podamos vender y en seguir y en poder seguir creciendo. A día de hoy vendemos a través de nuestra página web de sepia.com, además tenemos nuestra primera tienda física en Madrid y estamos abriendo una dentro de muy poquito en Barcelona, vendemos también a través de marketplaces como son Zalando, Amazon o El Corte Inglés y nuestro objetivo es poder seguir ampliando estos canales para poder llegar cada vez a más gente y poder seguir desarrollando pues nuevas y mejores prendas con funcionalidades más avanzadas para seguir haciendo pues el día mucho más fácil a todos nuestros usuarios